Hablemos un poco acerca de los alquileres. Fíjense, lo primero que quiero recomendarles, el primer tip que quiero compartirles es que en Venezuela tenemos tres leyes que regulan el arrendamiento de propiedades en Venezuela. Entonces, lo primero que siempre trato de ver cuando una persona me llama, bien sea un propietario o un inquilino, es qué tipo de propiedad busca. Porque si, por ejemplo, me hablo de una casa, de un townhouse, de un apartamento, de una quinta, me rijo por la ley que regula el arrendamiento de inmuebles para uso de vivienda. Pero, tenemos dos leyes adicionales, que es la ley de arrendamiento inmobiliario de 1999. Aquí, de todas formas, recuérdense que contamos con un departamento legal en donde les pueden dar todos los detalles de estas cosas, pero lo que quiero darte en términos generales es las consideraciones que debemos tener en cuenta. Ok, fíjate, la ley de arrendamiento del año 99 es la ley que utilizamos para realizar los contratos y los acuerdos para el caso de los galpones, inmuebles que se usan como depósito y para el uso de oficina. Pero, también tenemos una ley que regula los inmuebles de uso comercial, que sean locales en avenida, locales en centro comercial, se rigen bajo esta ley. Entonces, quiero darte un pequeño resumen de las tres leyes para poder enfocarnos. Entonces, tics número uno, identificar qué tipo de propiedad estamos hablando. Ah, usted quiere alquilar su propiedad, qué tipo de inmueble es, para saber entonces qué recomendaciones te puedo dar. Ok, iniciemos con el tema residencial. La ley de inmuebles residenciales es una ley, fue una ley muy política, por así decirlo, ¿verdad? Es una ley que regula expresamente que el carón de arrendamiento no se puede hacer en dólares, es de que el inquilino, el arrendatario, no pague comisión, no pague honorarios profesionales de intermediación inmobiliaria. El carón de arrendamiento lo firma un organismo del gobierno, que es el SUNAVE, que es la Superintendencia Nacional de Vivienda, y así existen una cantidad de regulaciones en el tema residencial. Esa ley sigue vigente, yo sé que hoy en día, bueno, todo lo que va a alquilar un inmueble, una casa, un apartamento, termina pagándolo en dólares, pero lo que ha pasado es que, bueno, el SUNAVE prácticamente en este momento no tiene oficinas en el país, creo que tiene nada más la oficina principal de Caracas, entonces, se han hecho como que la vista gorda. Pero, ¿por qué te quiero alertar aquí? Porque esa ley sigue vigente y en cualquier momento la pueden aplicar. Entonces, allí hay unas consideraciones muy puntuales de los alquileres que nosotros estamos haciendo en el tema residencial, porque nuestros servicios en la parte residencial van enfocados más a conseguir el comprado y a no hacer el servicio completo de alquiler, tal cual como funciona en los locales comerciales y en los locales. Entonces, con el tema residencial, estemos atentos que hay una ley que lo regula, que es muy estricta, que han habido casos, muchísimos casos de personas que fueron detenidas, de personas que fueron al SUNAVE, porque el inquilino cuando te va a alquilar el inmueble, muy probablemente tiene una cara o una postura, pero después que ingrese, que lo está ocupando, se va al SUNAVE y empieza a fastidiar al propietario con una cantidad de regulaciones que no son las más justas, ¿no? Pero son las que están en la ley. Entonces, eso en términos generales en cuanto al arrendamiento de inmuebles residenciales. Tenemos la ley que regula los inmuebles comerciales, que dentro de sus principales puntos, obviamente, ¿cómo identificar cuándo un inmueble es comercial? Bueno, aquí, este, eso fue un tema muy polémico y muy debatido cuando salió esa ley hace varios años, recuerdo que fue caso de estudio durante varios meses, y aquí lo que quiero enseñarles es que al final se terminó determinando que si el inmueble donde tú vas a operar tu negocio, tiene atención al público, entonces puede ser catalogado como un inmueble comercial. Esta ley te permite tres formas de fijar el carón de arrendamiento. Número uno, el carón de arrendamiento fijo, que es el común, el que conocemos, en donde la persona te dice, mira, yo quiero mil dólares o quinientos dólares por el alquiler de este local comercial, por ejemplo. Pero esta ley te permite otra modalidad, que es un porcentaje de las ventas. Por ejemplo, tú acuerdas que el inquilino te va a pagar el 5% de la facturación bruta. Entonces, ¿esto es bueno o es malo? Bueno, fíjense, yo en este momento lo veo como una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque es una forma de decirle al inquilino, quítate el costo fijo, quítate el costo fijo del alquiler, y obviamente me vas a pagar un porcentaje en función a las ventas. Ese porcentaje, la ley lo establece en función al tipo de actividad. Por ejemplo, si el local comercial es para un restaurante, paga un tipo de tasa. Si es para cines, paga otro tipo de porcentaje. La ley establece, hay unos rangos de porcentaje que se pueden utilizar para esta modalidad de cánones de arrendamiento. De igual forma, ojo, lo que quiero compartirles son las generalidades. Recuérdense que tenemos un equipo legal maravilloso que nos pueda atender con todo el detalle. Lo que quiero es darte un poco las herramientas de trabajo que como agente inmobiliario puedes utilizar. Entonces, tenemos la ley de inmuebles comerciales que me permite cánone fijo, cánone variable por porcentaje, y me permite una tercera opción que es la mixta. En vez de cobrarte los mil dólares fijos, yo te digo, bueno, me vas a pagar 500 dólares fijos más el 2% de las ventas. O sea, el porcentaje aquí disminuye, pero tengo ya un ingreso fijo, porque si no hay ventas ese mes, bueno, me vas a pagar nada más los 500 dólares en vez de los mil que te ibas a cobrar. Entonces, es importante, es importante tener en cuenta estos detalles para que entonces nosotros podamos saber con qué contamos. ¿Por qué digo que en este momento es una oportunidad? Bueno, hay muchos locales disponibles y una estrategia comercial de nosotros como agentes inmobiliarios interesante puede ser decirle a los propietarios que sabemos que tienen esos locales desocupados, mira, vamos a alquilarlos, porque la ley no lo permite, vamos a alquilarlos por porcentaje de venta, y es una forma de empezar a producir, de poner a producir esos activos, pues que tienes allí paralizados, que tienes desocupados. Entonces, esto es un punto bien, bien importante que quería resaltar, porque me parece que es bastante útil y aplica en el mercado de hoy en día. Y, bueno, el cánone variable que también les comenté, que es el variable más el fijo, que es la tercera modalidad. ¿Qué debemos tener en cuenta y cuáles son los principales temores del propietario? Que este tipo de cánones variables se utilizan en negocios formales. ¿A qué me refiero con negocios formales? Ahora, recuérdense que si el porcentaje que tú me vas a pagar a mí de alquiler es en función a las ventas, entonces tiene que ser un comercio formal que facture, que cuando tú vayas y compres, la gente te dé tu factura. Porque, obviamente, si tú vendes muchísimo, pero no facturas, ¿cómo vas a medir los ingresos reales para cobrar el inquilino? Entonces, eso es algo allí que generalmente se utiliza en centros comerciales, tipo el Zambil y este tipo de centros comerciales que son muy organizados, que tienen una estructura y que, obviamente, conoce también del negocio, bueno, ¿cuándo vende en promedio una tienda de zapatos? ¿Cuándo vende un restaurante en el Zambil? Entonces, son algunos de los aspectos así comerciales que quería compartirles para que lo tuviesen en cuenta. Entonces, tenemos la ley que regula los inmuebles residenciales, la ley que regula los inmuebles comerciales, pero también tenemos una ley que es la de arreglamento inmobiliar, que se usa principalmente para el alquiler de las oficinas y para el tema de los calcones. Esto es una ley del año 1999 y es una ley mucho más flexible en cuanto a las limitaciones que anteriormente les mencionaba. Esta ley me permite que prevalezca el acuerdo entre las partes. Gran parte de los términos establecidos, pues, que nosotros conocemos en la práctica común de los alquileres de inmuebles, vienen de esta ley, por ejemplo, donde se establece un depósito de garantía máximo de hasta tres meses o una fianza. Y así, esta ley, bueno, prácticamente es como que de allí surgen las otras con algunas modificaciones. Obviamente, ahí hay un tema político. Cuando salió el tema de la ley de arreglamento residencial, también había un tema político muy importante en ese momento, que, bueno, que fue el logro. Por eso se vinieron dando todos esos cambios. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué debe pagar el propietario y qué debe pagar el inquilino o el arreglatario? El propietario del inmueble debe pagar un mes del cargo de arreglamento. Y esto, ojo, esto quiero que lo tengamos muy en cuenta porque es importante que todos nosotros, pues, manejemos la misma información. El propietario de un inmueble debe pagar un mes del cargo de arreglamento una vez, obviamente, que se formalice la negociación. El inquilino también debe pagar un mes de honorario profesional. ¿Cómo se distribuye esto? De la punta de colocación cobra el porcentaje, ¿verdad?, del agente inmobiliario. El porcentaje que cobra el agente inmobiliario, si es el 80, el 50, el 60, de la punta del inquilino y de la punta de la captación se cobra del otro mes. ¿Qué pasa en una negociación si, por ejemplo, el propietario me está pagando solamente 15 días? Entonces, se suma el mes del inquilino más los 15 días y se divide entre dos y se reparte a la comisión los honorarios profesionales en función a esas dos puntos. Es un punto que es bien importante que lo tengamos en cuenta para que podamos manejarlo de la mejor forma posible. Los gastos administrativos son un mes o no, fíjense, eso no es correcto. Es una mala práctica que se vino dando porque lo correcto es que el propietario paga un mes del cargo de arrendamiento, el inquilino paga un mes y lo que quiero hablarles un poquito hoy es de por qué se han venido dando esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? En ciudades como Caracas, es costumbre desde hace muchos años que el propietario está acostumbrado a pagar un mes del cargo y el inquilino también lo está acostumbrado. Fíjense, aquí el problema se generó en el centro del país porque entonces, por mala práctica profesional, muchos agentes inmobiliarios decían, ah, bueno, es que César te está cobrando un mes del cargo de arrendamiento y yo no le cobro nada al propietario para que me den la captación a mí y trabaje conmigo. Eso fue llevando a todo un problema en el mercado en donde a algunas personas a alguien se le ocurrió decir que, bueno, como el propietario no pagaba menos, entonces el inquilino que pagara un mes de gastos administrativos y de ahí pagaban los honorarios de los abogados, el contrato, la notaría y todos los gastos que se incurran. Pero eso es una práctica que no es correcta porque estaría de cierta forma cobrándole dinero de más al inquilino y eso es algo que no está habido. Entonces, lo correcto es que el propietario paga un mes, el inquilino paga un mes de honorarios profesionales y el inquilino paga los gastos administrativos que corresponden al contrato, pero en el 99% de los casos el monto de los arrendamientos son por debajo, pues el monto de los gastos administrativos son muy por debajo de lo que es un mes del cambio de arrendamiento. Entonces, esto es un punto bien importante que debemos tener en cuenta. Hablamos entonces de las tres leyes que regulan los arrendamientos de inmuebles en Venezuela, de cuáles son los gastos que paga el propietario, de los gastos que paga el inquilino también debe pagar tres meses de depósito, que ese mes de depósito lo retiene el propietario y ese depósito es para garantizar el uso y el mantenimiento del inmueble. Cuando el inquilino va a entregarle el inmueble, el propietario hace una inspección nuevamente, que revisa cómo está recibiendo la propiedad, si tiene las condiciones similares a cómo lo recibió y de esa forma, entonces el propietario se garantiza que si hay que hacer algún mantenimiento o algo en el inmueble, de esos tres meses de depósito el propietario lo repara y le devuelve la diferencia al inquilino. Atentos con esto. La ley no nos permite que coloquemos tres meses de depósito más fianza o hace una fianza o coloca los tres meses de depósito. En muchos casos, esto es algo que se acuerda, muchos inquilinos te dicen, César, yo prefiero pagar la fianza porque voy a tener un dinero ahí de tres meses de caro medio arrendamiento retenido por un año, por dos años, por cinco años que uno es el alquiler y eso no es atractivo para ellos. La ley también me dice que el propietario al recibir ese depósito debería tenerlo en una cuenta bancaria y que los intereses son del inquilino. Estos son así, en términos generales, los aspectos que debemos tener en cuenta. Por allí no quedó muy claro el punto de cómo se hacía, por ejemplo, cuando el inquilino te paga un mes de ahorrarios profesionales y el propietario, por ejemplo, por alguna condición que se negoció, el propietario solamente te paga 15 días. ¿Qué hago? Si, por ejemplo, el caro de arrendamiento es mil dólares, el inquilino me pagó los mil dólares de ahorrar y el propietario te va a pagar 500 dólares. Entonces, en total, la condición generada entre el propietario y el inquilino son 1.500 dólares. ¿Cómo se distribuyen las comisiones en ese caso? Del total de 1.500 dólares se divide entre las dos puntas, serían 750 dólares y 750 dólares, y de allí se distribuyen los porcentajes de comisiones para los agentes inmobiliarios. Entonces, atento siempre con esto. ¿Cuál es el objetivo de lo que queremos? Ok, entonces, estemos bien atentos con esto del manejo de los alquileres para hacerlo de manera profesional. ¿Qué debemos validar del inquilino? Número uno, hacemos una revisión con el equipo legal en donde, desde el punto de vista legal, el inquilino esté apto para suscribir el contrato. Muchos contratos son, por ejemplo, a través de empresas. Entonces, bueno, esa empresa está vigente, tiene el representante legal, la persona que firma tiene la facultad para comprometer a la empresa y suscribir ese contrato de arrendamiento. Los abogados revisan también, por supuesto, la cédula. Hay unas validaciones también que se buscan. Por ejemplo, se trata de evitar en la medida lo posible. Ojo, atentos con un tema de discriminación. Un problema muy común es que a veces la gente, por desconocimiento, empieza a publicar un inmueble y dice, no, este inmueble tranquila es solo para dama, o solo para caballero, o solo para personas sin hijo. Eso la ley lo penaliza porque eso es discriminación. Entonces, son cosas que tú puedes manejar, pero que no las puedes colocar directamente en la publicidad que te escribes en Washi, en Nobus, en tu inmueble.com. Entonces, atento con esto, porque también en los años he visto personas, pues, que han tenido problemas por este tipo de delitos. Entonces, debemos ser muy cuidadosos y manejar siempre estos aspectos generales para evitar tener cualquier tipo de problema, cualquier organismo público o privado. Ok, y ese otro punto, entonces, que voy validando, es que desde el punto de vista legal, el inquilino, este acto, pero también necesito verificar la solvencia. O sea, yo quiero alquilar de mi casa, de mi oficina, mi local, a alguien que me lo pueda pagar. Hay formas de cómo hacerlo. Si los contadores verifican, pues, la solvencia, y aquí en este caso en la oficina, lo hacemos con el equipo de administración, ellos no validan financieramente la solvencia de la persona y el equipo legal valida desde el punto de vista legal que el inquilino esté apto para firmar ese contrato de atendamiento y que lo pueda hacer minimizando los riesgos. Prácticas comunes que son equivocadas, pues, y que es bueno entender de dónde viene, es el tema de pedirte un año, seis meses, o tres meses por adelantado del pago del cambio de arrendamiento. Quiero que veamos de dónde viene esto para que podamos explicarlo a los propietarios y minimizar esto. Porque fíjense que entender esto bien es lo que te va a ayudar a poder cerrar más alquileres o menos alquileres. Y quiero entonces explicarte un poco cómo manejarlo. ¿Qué pasó hasta hace tres, cuatro años? Que cuando yo firmaba un contrato de arrendamiento, como la gran mayoría de estas leyes me prohíben firmar contratos de arrendamiento en dólares, todos los contratos eran en Bolívar. Entonces, obviamente, si yo quería mil dólares por mi local, el primer mes yo te pagaba mil dólares al cambio. Pero como el contrato tenía que ser en Bolívar, al segundo mes el dólar subía y obviamente el propietario me recibió mil dólares, recibía 950, después 900. Resulta que el último mes ya el propietario prácticamente lo que terminaba recibiendo en algunos casos, dependiendo de la devaluación de la moneda, eran 10 dólares al cambio o 50 dólares. en vez de los mil dólares iniciales. Entonces, con esos problemas, los propietarios y el mismo mercado se fue a... Ah, bueno, mira, si tú quieres que yo te lo alquiler, son mil dólares mensuales, me lo vas a pagar en Bolívar porque eso lo quise a la ley, pero me pagas en la idea por adelantado. Entonces, en ese momento tenía muchísimo sentido que tú le dijeras a un inquilino, bueno, está bien, chévere, paga en Bolívar, pero me vas a pagar tres meses o seis meses, o me paga tres meses ahorita, el próximo trimestre, vemos la tasa de cambio y me paga en Bolívar, es igual los próximos tres meses y así vamos. Pero, ojo, ya la economía se fue dolarizando, en este momento no tiene sentido, me explico, que si yo te estoy cobrando el caro en dólares, en muchas ocasiones puedo realizar un contrato en dólares, y las autores le pueden explicar más el detalle de cómo lo utilizan, en muchas ocasiones se coloca una tasa de cambio del barco central de Venezuela, esa tasa ya bastante se parece a la tasa del mercado paralelo. Entonces, todos estos aspectos debemos tenerlo en cuenta para explicar al propietario. ¿Por qué? Porque si yo te estoy cobrando en dólares, mil dólares, te pido un año por adelantado, oye, son 12 mil dólares, que muy probablemente ese negocio no requiere para reinvertirlo en mercancía, en equipo, en inventario, etcétera, dependiendo de la naturaleza del negocio. En este momento, en conclusión, no tiene sentido que nosotros le pidamos un inquilino 12 meses, seis meses por adelantado, si yo te estoy pagando un dólar. Cuando era en Bolívar no lo entendía. Pero lo importante de esto es conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, para que podamos entonces explicarle de manera apropiada al propietario. Hacer esto y tener esta conversación con el propietario es lo que te va a permitir bajar ese número de meses para que alquiles y puedas hacer más negocios. Entonces, lo que quiero es que veamos por qué es tan importante este punto para que nosotros podamos sacarle provecho y podamos entonces mejorar el número de transacciones inmobiliarias que podemos realizar en arrendamientos.